bienvenidos a un nuevo contenido suscríbete ahí debajo da like en este vídeo comenta gracias por seguirnos antes de la información por la que yo sé que muchos de ustedes entraron vamos a hablar acerca de este rumor de daddy yankee daddy yankee el big boss todo el mundo sabe que anunció su retiro de los escenarios y de la música de manera parcial y digo parcial porque daddy yankee han salido algunas canciones donde él está presente que se grabaron antes incluso hizo un tour en el cual pues dio fin hasta donde sabemos yo siempre digo que la música los medios de comunicación es su pasión por más que usted quiera dejarlo o ya me eso se lleva por las venas y muchas veces resulta imposible tenemos ejemplo de grandes artistas urbanos y no urbanos que han anunciado su retiro y me llega a la mente el caballo mayor johnny ventura que dios lo tenga en gloria que fue uno de estos artistas que en varias ocasiones anunció su retiro el mismo caso de don omar en algún momento aunque fue parcial no dijo que iba a ser para para siempre hay puntuales varios que sí se han retirado porque hicieron una un cambio en su vida se retiran de ese tipo de música que hacía ejemplo héctor el fader julio voltio para el mismo vico sí pero no es que se han quitado de la música sino que cambiaron y dejaron su carrera de música secular para dedicarse a la música religiosa pero qué pasa darían que ha sido noticia en los últimos días en torno a su pareja la que por años ha sido parte del éxito de dar y yankee su su esposa ahora mire dice que por años bueno ha sido la la realmente ese soporte para dar y yankee y hay muchas especulaciones en torno a su relación con el big boss la hija de él hizo una publicación en unos stories también de manera sorprendente diciendo que quería desaparecer sin mal no recuerdo dar y yankee hace mucho tiempo que no seguía a su pareja en instagram por lo menos yo revisé hace unos meses y me di cuenta de que no se seguía él no la seguía a ella y muchos artistas hacen esto con sus parejas no la siguen en su cuenta no sé por qué pero hay que respetarlo dar y yankee no ha necesitado este recurso de sonido este recurso de exponer su vida privada y si hablamos de que está haciendo tendencia a esto más en república dominicana pero grandes artistas cuida mucho lo que tiene que ver con su vida personal y yo no creo que dar y yankee va a extrapolar y sacar a la luz menos cuando supuestamente él se retira su vida íntima porque ya hay gente por ahí sacando conclusiones que si una infidelidad que si pero vamos a estar claro vamos a estar claro las páginas de farándula están necesitadas de noticia y eso puede ser una bola que se ponga a correr porque han comparado unas historias de la pareja de dar y yankee de miredis donde dicen frases célebres por ejemplo gracias a dios por lo bueno y lo malo ejemplo ya la gente dice que suyo lo está diciendo por dar y yankee y posiblemente sean cosas que ella ha publicado la vida entera pero como las páginas comienzan con este rumor y la noticia a correr ya todo el mundo entiende de que se están dejando dar y yankee y su pareja porque ahora si tú te dejas de seguir en instagram con una gente ustedes son enemigos vamos a vivir la vida real lo que se vive del día a día las redes es una pantalla la mayoría de veces vamos a vivir de verdad vamos a en el presente llevarnos bien lo que vivimos no la vida virtual que lamentablemente existe en este tiempo yo no creo que esto esté pasando o si o si está pasando y sale a la luz no es un sonido creado vamos a decir que se dio pero mi teoría es que las páginas de farándula al darse cuenta que no se siguen lo ven como como una quizás molestia que existe entre ellos pero no necesariamente hemos visto que la mayoría de medios internacionales también han replicado esta noticia dando detalles el que yo sé que no va a hablar y siempre lo ha manejado así ha sido dar y yankee es un tipo muy cuidadoso con su trabajo imagínense con su vida privada que que si lo hace y él lo confirma no dice bueno pero mira no era un sonido y dio la cara porque hay artistas que este tipo de cosas tiene demasiado valor hay algunos que no que que ponen la mamá sin vendió los libres se inventan de todo pero hay artistas que este tipo de cosas las ve realmente muy delicadas y no inventa con esto no inventa con esto pero incluso estamos viendo por ahí que sale una noticia de que dar y yankee ha debutado como productor en netflix con neón no sé hablando claro si esto fue un sonido creado que no lo necesita pero bueno doy esta información que dar y yankee acaba de debutar como productor de una serie llamada neón en netflix para el público que está viendo nuestro contenido mucha gente entró por este título y lo voy a decir acá esta noticia que está corriendo como pan caliente a nivel digital y es una querella interpuesta por la comunicadora isaura taveras a santiago matías y acaba de ser hecha pública hay un tema legal y es que el ministerio público en un telegrama oficial o una carta enviada a él me imagino señor santiago matías al ofoque o e ingrid ham dice ahí cortesmente le invitamos a comparecer el viernes que contaremos a los días 20 de octubre del 2023 a las 9 de la mañana por ante la fiscalía de santo domingo oeste en sus oficinas en la avenida las palmas número 52 esquina calle tercera primer nivel santo domingo ta 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 provincia santo domingo por dice aquí con relación a la querella interpuesta por el señor rita isaura taveras enrique o la señora sería en este caso tiene como unas faltas este telegrama enviado que hay que ver de que por todos los medios de comunicación se han hecho eco pero hasta donde estoy viendo verá hay pal de errores ortográficos advirtiéndole que de no comparecer nos veremos en la obligación de solicitar al juez de instrucción una orden de arresto en su contra amparada en el artículo 307 408 del código procesal penal que debe de abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia en contra de la persona denunciante o querellante hay un tema porque tengo entendido que él no está en el país y si se presenta esto diciendo que él debe estar en o sea debe mañana comparecer a las 9 de la mañana oiga bien a las 9 de la mañana y él no comparece aquí lo que está diciendo que procederán a solicitar un arresto que hay que ver porque me imagino que lo ponen por el tema legal mucha gente se preguntará qué pasa y por qué isaura habrá interpuesto esto en caso de ser cierto que ya está regado en los medios de comunicación sería por los constantes ataques directos e indirectamente desde esa plataforma y desde la persona de él hacia ella que para nadie es un misterio que le ha puesto sobrenombres como michael jackson y demás primero faltándole al trabajo de ella y faltándole a la moral aunque tienen sus diferencias porque también en su momento ya se la ha dejado caer vamos a hablar claro y de esto se tratan los medios de comunicación y los últimos tiempos de las figuras enfrentarse en los programas tú me dices yo te digo ahora siempre y cuando se mantenga en el marco del respeto de tu trabajo y de mi trabajo si cruza la línea y una figura entiende que otra le está faltando está totalmente permitido proceder legalmente porque para eso están las leyes para que haya un respeto y para que haya un país que se rige por normas y por costumbres la ley está ahí para usarla habrá mucha gente atacando a isaura que por qué llevar esto a lo legal si son cosas mediáticas ella tendrá su razón o no sabemos porque yo estoy asumiendo aquí que es por los ataques y lo que sale desde esa plataforma hay que ver si ella hace esta denuncia por otras cosas que no sabemos pero bueno qué pasará llegará mañana se presentará ante esta o cumplirá con lo que se le está solicitando el ministerio público santiago matías que pasará bueno no ha dicho nada en las próximas horas me imagino va a a postear oa decir algo pero ella procede legalmente con lo que le competen lo que ella entiende se le ha faltado y le voy a decir algo mucha gente entenderá de que esto no y cuando implica figuras y me pongo de ejemplo hay gente que a uno le ha faltado y que a uno le dice que dice inventa vainas y yo en la mayoría de los casos me quedo tranquilo porque yo sé de primero de quién estoy hubo alguien estos días que hizo una insinuación de cuidado ese dinero luis y yo se la pasé por alto pero llega un momento que cuando tú te sientes violentado que cuando tú te sientes lacerado y que algo atenta contra tu moral no todo el mundo entiende que esto es contenido está en su total derecho porque es contenido pero siempre y cuando no me montes una campaña denigrándome y ustedes saben muchos de ustedes que son seguidores que lamentablemente se toman cosas de verdad a veces hay que poner un freno a tiempo con esto yo no digo que ya tenga la razón porque hay que ver por qué se está interponiendo esta querella repito yo no puedo hacer un análisis a la ligera por alguna diferencia que tenga con alguien vamos a ver y eso no ha pasado con con isaura y con esa persona ejemplo el caso de alexandre mbp que ha llevado varias personas a los tribunales en innumerables ocasiones porque ella entiende que sería al faltado y lo ha hecho incluso la misma yailín a personas también le ha puesto advertencias dentro del marco de la legalidad hay figuras como en su momento gente tradicional de la televisión que reciben día a día o recibían intimaciones más cuando se habla de temas de farándula entretenimiento que recibían cartas avisos en medios de comunicación donde se le decía no hable de fulano lo dueño del circo sabe cuántas cartas recibieron esa gente en sus tiempos y cuántas demandas porque el que entiende que se le falta procede legalmente para eso está la ley ya con un juez abogados a puerta cerrada determinan de si te ha faltado que acuerdo una indemnización o llegan a de que nunca me menciones y esa misma persona santiago ha recibido muchas intimaciones de otras figuras nosotros acá en el show hemos recibido también en algún momento advertencias siempre uno sabe que trabaja por lo legal tú te cuidas profesionalmente de hacer tu trabajo ahora vamos a ver qué pasa con esta situación que lamentablemente si hay algo es pérdida de tiempo y cuando me refiero a pérdida es porque hay que dejar de trabajar para ir ante un tribunal por ejemplo él está fuera del país hay que dedicarle tiempo a eso llegar a un acuerdo de manera amistosa o irse ya a nivel de dinero yo comparezco que lo que le faltado que íbamos a tirar la batalla mucha palante que entiendo que ellos dos llegarán a algún tipo de acuerdo o sus abogados porque eso no se maneja directamente los dos implicados no no sus abogados quienes son los que en este caso pues llegarán a algún tipo de acuerdo